¿Y qué harás más tarde? Seguramente estás con tu niño ocupado. ¿Por qué piensas hacer? Y pedido directo de trabajo a los cercanos amigos que semanas después estuvieron al mando de la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Cómo ha llegado usted al MTC? Bueno, no podría decir quién me llama, quién me convoca. Ha evaluado mi CV, mi experiencia. La amistad entre Hernando Ceballos y Lisbeth se habría iniciado en julio de este año, según se evidencia en esta conversación, en la que Lisbeth le brinda el número de su celular y él responde que fue una linda sorpresa conocerla. Por esos meses, antes que su amistad se haga luego, tan estrecha, ella le pedía a Hernando Ceballos que reciba a alcaldes de Cusco para ver proyectos encaminados ante el MinSA. El titular de salud aceptaba estas reuniones. El 16 de septiembre, Hernando Ceballos habla con Lisbeth. Ella le pone, qué sobrado que estás, camarada. Imagínense ustedes la manera de referirse a un ministro de Estado. Esta señorita le dice camarada. Hola, hermosa, sigo trabajando. Estamos igual, pero estás bien. Con esto basta, corazón. Y se me vino a la mente tus caricias, le dice. El ministro de Estado, como si fuera un colegial, ¿no es cierto?, calenturiento. No, perdón, eso le dice ella. Y él le contesta con este dibujito de un tulipán, que la verdad puede tener múltiples interpretaciones. Pero nos revela, pues, la madurez, la seriedad con que algunos toman los cargos de responsabilidad que se le dan en el Estado. Es el ministro de Salud, en plena pandemia. Y miren a lo que se dedica, ¿no? Y miren a esta mujercita, que siendo funcionaria del Estado, puede ponerse a calzonear de esta manera para conseguir que nombren a la amiga, que consigan esto para ella, que consigan lo otro. ¿Esto se llama tráfico de influencias o cómo se llama?